Paz, tranquilidad, agua limpia, agua tranquila, 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 ¿lo veis? Mira que tranquilidad. Este es un restaurante, la tranquilidad no es nada buena, hablando en el comedor. Porque si hay mucha tranquilidad en el comedor, quiere decir que no hay clientes. Y si no hay clientes, el jefe no puede pagar. Y si trabajamos para nosotros, tampoco podemos pagar los impuestos derivados del restaurante. O sea que la tranquilidad es muy buena en estos casos. Pero en un restaurante, con cualquier trabajo, tanta tranquilidad tampoco, ¿eh? Tampoco, tiene que haber razos de todo, pero claro, si todo es tranquilo, los ingresos merman. Hojas secas, ya lo veis. Hojas, más hojas y más hojas, más hojas, más hojas, más hojas, más hojas. Fijaros que montón de hojas. La hoja es seca. Un plato, un pescado, no podemos dejarlo mucho tiempo en el horno o en la plancha o en las brasas. Cuando se desprende la piel y hay que sacarlo, como unos mejillones al vapor. O con un poquito de vino blanco, o con un poquito de limón, un poquito de laurel, unos grados de pimienta. Lo que pasa es el vapor sin nada, ¿eh? O sea, sin nada de líquido. Ellos mismos sueltan. Pero, ¿qué ocurre? Si los dejamos mucho rato, se quedan secos. Y un pescado igual, como estas hojas. Y eso tenemos que evitarlo. Magonesa de queso, dos huevos enteros, una cucharada de agua hirviendo. No la habéis puesto, ¿eh? No, no. Ya la habéis puesto. No, 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 no. Ponla con las huevos, sí. Siempre, pues matamos gérmenes. Si se quiere montar con el huevo, digamos, fresco, ¿eh? Sí. Cuando esté montada le añadiremos el queso fresco al final hasta que sepa que el queso no tiene más. Venga, vamos echando. Echando el agua, agua hirviendo. Allá atrás. La tenéis allí, el agua, ¿eh? Allí la tenéis. Allá atrás. No, pero no vayas con la cuchara transportándola por la cocina. Mira, coge un cazo, por ejemplo. Toma, toma. Es que con una cuchara la vas a derramar. Coge un cazo. Coge un cazo y después ya cogerás la cuchara. Esto hay que hacerlo siempre con el huevo. Normalmente se puede hacer con huevos pastelizados, ¿no? Sí. Hasta ahora antes, ¿no? Pero en casa, mejor siempre huevos fresquísimos. Pero siempre va bien echarlo, ¿eh? Coges un poquito de agua hirviendo, pero hirviendo, ¿eh? Échala. Y matas gérmenes. Imagina, tira, tira, tira. Ya está, ya hay bastante. Ya puedes devolverla, sí. Ahora, echando aceite. ¿Qué? Ves echando aceite. Venga, echad. Dímelo el hilo, ¿eh? No echáis el aceite de golpe. Hay gente que lo hace. Se llama maonesa emborrachada, ¿eh? Venga. Echa, 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 echa. Verás cuando cambia el ruido, el sonido. Cuando cambia el... Para, para, para. Ves parando. Ves haciendo, ves haciendo. El aceite despacito. Ves haciendo. Ves tirando, ves tirando, ves tirando, ves tirando. Venga ahí, con nervio. Muy bien, ayudándole. No hace falta que quieres correr, pero eso le ayudas. Más revolucionado está. ¿Ves? Venga, tira, tira. Mira cómo cambia el ruido. Escucha, escucha. Oyes. Con un ruido sagudo, pues ahora más chorro. Pero sin parar, ¿eh? Echa más. Tira, stop, stop. Paredes. Mueve un poco esto. Paredes. Muy bien. Paredes, paredes. Aceite. Tira, tira. Chorro, chorro. Cuando veas que cambia el ruido, está bicha, ¿eh? Porque también se corta una maonesa por poco aceite que le eches, ¿eh? Tira, 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 tira. Stop. Paredes. Se corta así y le ponen muy poca. Claro, porque ya te pide más. ¿Eh? Tira, tira. Es una maonesa de queso, ¿eh? Tira, 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 tira. ¡Maonesa de queso! El resto de alumnos que la miren. ¡Maonesa de queso! Fijaros cómo se hace una maonesa de queso. Echa, echa. Echa aceite, echa. Paredes. Stop. Cuando veas que haya mucho aceite, ponen en la superficie. Para, ¿eh? Pared. Alrededor. Alrededor de la pared. Mira, 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 mira. Fíjate. Venga, aceite ahora. Echa aceite, echa aceite. Echa sin miedo. Tira aquí aceite. Tira aquí sin miedo. Tira más. Tira más. Tira más. Tira más. Stop. Hay que ser prudente. Ahora, dale ahí. Muy bien. Muy bien. Sí, espérate. ¿Veis? Echa más, echa más. Tira más, tira más. ¿Ves cómo se va expresando? Tira más. Un calce de brazos. Tira, 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 tira. Vas a hacer brazos. Mira. Tira aquí con nervio. Haces musculatura, ¿eh? Cien por cien. Claro. Vale, vale. Tira, 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 tira aceite. Mueve. Paredes, paredes. Porque es peligroso esto, ¿eh? Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien. Ahora, el queso. Puede ser rallado, ¿eh? Si queréis. Ahora se va echando el queso hasta que sepa queso. Porque una noche es lo que es la espesa del queso. No, la parte espesa del queso. Vamos. Mira, mira. ¿Estás probando? Hay que probar, ¿eh? Que sepa queso, ¿eh? Dale. Una maonesa de queso para acompañar lomos, pollos asados, lomo a la plancha, menos el cordero. El cordero no le va bien. Pero toda clase de carnes, esta maonesa es bueno, no buena, buenísima. Dale. Sal. Claro. Las cosas no tienen que ser buenas. Tienen que ser buenísimas, ¿eh? ¿Las has probado? Sí, yo sí. ¿Qué faltaba? Queso y sal. Pues venga, pues ya sabéis, que os toca. ¿Qué clase de queso? ¿Qué queráis? Pues si es un queso flojo, pues a ver que se va a ir más. Si es un queso fuerte, pues con menos rallada es suficiente. O sea, la cocina es esto, ¿eh? Venga, es que hay más. Puede ser rallado. ¿Veis? Con este paso. Dale. Cuando esté el punto, pues ya lo tenemos. Otra cosa más que sale. Mira, con la maonesa que hemos hecho de queso, que está aquí, ¿la veis? Que ahí hemos ido probando. Fijaros qué hemos hecho. Fijaros bien. Hemos cogido pan. Pan. Eso es muy fácil, ¿eh? Este pan lo hemos pasado por leche como si fuera torrijas, ¿eh? Pero esta leche, esta leche, la hemos hervir, la hemos dejado hervir y le hemos añadido la mitad de avellanas con la leche hirviendo, ¿eh? Y cuando, cuando realmente la leche ha hervido con las avellanas, y esta leche sabía avellanas, la hemos dejado enfriar. Una vez fría esta leche, hemos pasado estas rebanadas de pan dentro de esta leche. Y la hemos frito. Aquí lo veis. ¿Veis? Ahí está. O sea, es pan frito con leche perfumada con avellanas. Dentro, en el centro, ¿ves que hay como hay queso? Pero en tranchetes. Hay queso. Y también hay, pues lo voy a enseñar, aquí, no sé si lo veis, un poco de bacon. O sea, es un bocata de pan frito hervido con leche perfumada con avellanas. Cuidado, ¿eh? La leche, acordaros, fría, ¿eh? Cuando se pasa el pan. Y aquí está el resultado. Y encima, pues, la maonesa de queso. ¿Veis? Queso dentro, con un poquito de bacon, la maonesa de queso encima, ya está. Otro plato que hemos hecho en la escuela. Y el postre que hemos hecho en la escuela, que es otro postre. El plato estrella ha sido este. Que ya os lo he explicado, que ya veis que es muy fácil, ¿eh? Que el componente principal ha sido la maonesa de queso. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.